Música Buenas noches amigos en todo el país Esta es una nueva edición de Mesa de Análisis Política y Actualidad Con ustedes como siempre Alberto Franco Esta noche vamos a tratar sobre el panorama económico del Ecuador Y las políticas del gobierno de Guillermo Lazo Para lograr reactivar la economía del país Y estabilizar el retorno a esta democracia que habíamos casi perdido Y así damos la bienvenida a Marlon Pacheco Docente de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Y al ingeniero Edmundo Brown, experto en petróleo Muchas gracias por estar con nosotros Marlon Muchas gracias Ingeniero Brown Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación Y seguramente va a ser muy ameno todo el desarrollo de esta mesa Don Edmundo, bienvenido De igual manera, también agradezco la invitación Y estamos dispuestos a conversar Gracias Don Edmundo Entremos en materia Analizando el costo del combustible Y para contextualizar sería interesante Leer estos datos sobre el precio de la gasolina en Latinoamérica Y el salario básico en cada país En Ecuador tenemos un salario básico de 400 dólares El valor del galón de gasolina extra estaría en 2.57 2.60 más o menos 2.55 que es lo que acaba de fijar el gobierno En el Perú el salario básico está en 257 dólares Y el valor del galón de gasolina está en 4.28 En Colombia el salario básico 261 dólares Y el valor del galón de gasolina en 2.30 En Uruguay y en los otros países más o menos tenemos diferencias fuertes Entre el precio del Ecuador, el salario básico del Ecuador De tal forma de que el Ecuador se constituye en el precio de la gasolina y del diésel más bajo de América Latina A partir de esto, ¿qué tanto influye en el mundo económico del diario vivir este valor del galón de gasolina? Bien, muy bien Primero habría que diferenciar realmente quienes son los usuarios constantes de la gasolina Tenemos una clase media que utiliza su vehículo para transportarse Pero de repente la clase media puede pagar un poco más el galón de gasolina eco Pero sin embargo, los quienes trabajan con la gasolina a diario Es decir, los transportistas Y hablamos también de los agricultores O también de las empresas que utilizan el combustible Evidentemente van a sentir un impacto en su estructura de costos Entonces, si nosotros relacionamos el incremento del precio de los combustibles Por ejemplo, el diésel pasó a partir de mayo de 2020 a la fecha Ha tenido un incremento del 90% Pasó de un dólar el galón a 1.9 En el caso de las gasolinas eco y extra Ha tenido un incremento del 45% Sin embargo, estos incrementos en este periodo de tiempo Terminan afectando a la estructura de costos de estos sectores Entonces, si bien es cierto La clase media utilizamos el vehículo una vez por semana Tanqueamos Pero en cambio, el sector de transporte sí se ve afectado por esto ¿Cuánto representa para el sector de transporte Ese costo del combustible en su labor? Tanto para el transporte de pasajeros Cuánto para el transporte de mercancías Por ejemplo, la gente que trae productos comestibles Desde el interior del país O desde zonas cercanas a la ciudad de Guayaguil ¿Cuánto le afecta ese incremento? ¿Sabe que justo me voy a referir a una investigación Que realizamos con los chicos acá De titulación de la Facultad de Economía Del sector de transporte Entonces, ellos en su estructura de costos Estimaban que estaba entre el 35% y el 40% Pero a la fecha, como el precio de transporte público Habla específicamente de ese sector Se mantiene Lo que hicieron fue justamente Reducir la participación de los operadores Es decir, de la mano de obra Para que ellos puedan mantener su margen de ganancia Es decir, hay una estructura de costos Pero los costos se están ajustando Pero se están ajustando justamente Pues, por lo menos en ese sector De acuerdo a la investigación que estoy citando En los trabajadores, en los operarios Entonces, sin embargo A largo plazo, a mediano plazo Va a ser complicado mantener Esta estructura de costos Sin que se vea afectado El tema del precio Entonces, aquí es donde el gobierno Se plantea alternativas O ayudamos al sector Que está golpeado por este incremento En sus costos de producción O simplemente, pues, el sector ajusta sus precios Y le traspasa al consumidor final Y se convierte en más competitivo Pero veamos también la parte interesante El asunto de la producción petrolera Y la producción de combustibles Ingeniero Brown ¿Qué tan bien está la producción de combustibles en el Ecuador? Porque si somos un país Que está en una producción Media de 500 a 550 mil barriles diarios Con prospección a subir En 300 mil barriles diarios ¿La producción de combustibles en el Ecuador Debe ser más fuerte? ¿Debe bajar? ¿Es mejor importarlos? ¿O es mejor acentuar la producción nacional? Bueno, yo quisiera añadir Algo más que El licenciado, pues, no lo menciona Y es que con los precios bajos Comparados con el resto de Latinoamérica Lo único que hace es facilitar El contrabando al Perú y a Colombia En Colombia el precio está un poquito menos Pero en Perú no De manera que yo creo que Es el contrabando la única Digamos, una de las De los brazos De hacer negocios con los combustibles Las gasolinas Y todos los otros Derivados Los combustibles que tenemos en el Ecuador Se importan ahora Porque nosotros no producimos El volumen suficiente Ni en la calidad suficiente Para el mercado nacional Que existe en el Ecuador De manera que El hacer los combustibles en el Ecuador Requiere de productos importados De todos ellos Hablamos de gasolina extra Gasolina super Gasolina eco Jet fuel Diesel premium Diesel industrial Hasta el asfalto Si se quiere hasta el asfalto Se podría incluir en la lista De productos importados Todo lo importamos Quiere decir que la mezcla De combustibles La mezcla de los elementos Que tenemos Es indispensable Con otros productos Que cumplen las normas internacionales Las normas de oro Las normas de Estados Unidos Etcétera Esto sube el precio Esto cambia el precio Nosotros podríamos Utilizando nuestra infraestructura Nacional Que tenemos En el sector De la refinación Podríamos encontrar Una optimización De las especificaciones Necesarias Para el mercado ecuatoriano De combustibles Esto es lo importante De manera que ahorita Yo pienso que Al congelar Lo que el presidente Está haciendo Es nada más que Tratando de sobrellevar Primero El incremento Del precio del petróleo Que sigue subiendo Y esto va a ser Que ya no dejemos De haber subsidio Porque es igual El subsidio Al costo importado Sino también Hay que aumentar El subsidio Posiblemente Más y más y más De manera que Esto es lo que El presidente Está queriendo hacer Este momento En mi opinión Dada la observación Que hace El ingeniero Brown Este posible incremento Del subsidio Hasta que punto Va a hacer daño Al país Y hasta que punto Se deberá De focalizar Para beneficiar A los sectores Que realmente Tienen como motor O como matriz De su funcionamiento De su operación El uso de combustibles Bien Yo quisiera Complementar La idea Antes de ir A su pregunta A largo plazo Digamos A mediano plazo Necesitamos Pasar de combustibles Fósiles A otro tipo De energías Ya Eso lo tenemos claro Por el gran impacto Ambiental Que tenemos ¿No es cierto? De tal forma De que Subsidiar Este tipo De combustibles Como que es Contraproducente Contra el objetivo De la humanidad En este momento Lo que necesitamos Percautelar El bienestar De nuestra casa La madre tierra De tal forma De que Por concepto No deberíamos Subsidiar La producción Ni el consumo De los combustibles Fósiles Esa es como Una primera idea ¿Hacia dónde Variaríamos? Justamente Se tienen que buscar Nuevas alternativas Leyendo Y qué es lo que Está pasando En el mercado mundial Por ejemplo Los productores De esquisto En Estados Unidos Los productores De petróleo En Estados Unidos Actualmente No están haciendo Inversiones En pozos En nuevas perforaciones Lo que están haciendo Es esperar Recibir sus retornos De los pozos Que tienen operativos Y por otro lado Están buscando Y financiando También nuevas Formas De energías De tal manera De que Se está llegando El momento En que estas tecnologías Van a madurar Las nuevas formas De producción Las nuevas formas De energía Y realmente Podríamos decir Que hacia allá Deberíamos ir Claro Precisamente Para poder analizar Nuevas formas De uso de energías O variabilidad De energías Volvemos En el siguiente bloque Vamos a hacer Una primera pausa En esa análisis Política De actualidad Volvemos enseguida Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Estamos de regreso Con el economista Marlon Pacheco Docente de la Facultad De Economía De la Universidad Católica De Santiago Guayaquil Y el ingeniero Edmundo Brown Experto en petróleo Para continuar analizando La situación De la economía En el Ecuador En cuanto se refiere Fundamentalmente Al tema combustibles Ingeniero ¿Qué factibilidad Hay de que tengamos Una variación De uso De otro tipo De energía Lo que se habló Hace mucho tiempo Lamentablemente Hay que recordarlo Del cambio De la matriz energética ¿Qué opciones tenemos? Bueno Las opciones Son ilimitadas Me refiero A que Nosotros todavía No hemos En el Ecuador Analizado Esta circunstancia Pero por ejemplo Para simplificar Quisiera yo Poner el ejemplo El transporte El transporte Industrial El transporte De los De De Que se les ha subido O que se les va a subir A los transportistas Puede ser Pongamos Yo diría Del 1 al 5% Máximo Del costo De Venta Del producto final 1 al 5% Máximo Si decimos Que ese es el costo Que tenemos disponible Que esa es la posibilidad De cambiar Eso es la posibilidad De cambiar Porque esa es energía Entonces tendremos De 1 al 5% En dinero En inversiones Tal cantidad De plata Con ese dinero Podríamos comparar Lo que nos cuesta Producir Ese mismo sistema De transporte Reemplazarlo Con otro tipo De energía Que puede ser Energía solar Energía Del viento Energía De De las fuentes De De las fuentes Subterráneas De los pozos De los pozos Donde se produciría La energía Y Y Energía Entonces Los costos Que tendríamos En esas energías Son las que tenemos Que comparar Con el 1 al 5% Que nos cueste Este momento El transporte Industrial De 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 los elementos Que requieran Las empresas Acaba Acaba Como no se ha hecho Este estudio Ni se han establecido Las leyes Ni reglamentos Para este Ni los incentivos Para que las industrias Cambien Entonces Todo eso Está en el aire Este momento No tenemos Posibilidad De hacer Hay que hacer Los estudios Hay que hacer Las políticas Para esto Y mientras Esto sucede Tenemos Felizmente El petróleo Los daños Que tenemos El petróleo No son Tampoco Muchos daños Tres mil millones De reservas Petroleras Esto se va a acabar En diez años Si usted le divide Para La producción Que tenemos Que hacer Cada año Entonces Se acabará El petróleo Y nosotros No hemos Resuelto El problema Hay que Empezar Ahora Yo estoy De acuerdo Hay que Empezar Ahora A conversar De este Asunto Que es Fundamental Para el Desarrollo Del país El desarrollo Industrial El desarrollo De todos los esquemas Que consumen Energía Hasta las casas Nosotros En las casas Utilizamos Energía Eléctrica Para el agua Para la cocina Para calentarnos Y la limpieza Etcétera Estas energías Se tienen que Reemplazar A futuro Con la energía Que nosotros Les recomendemos O que los empresarios Han descubierto Que pueden Reemplazar Al petróleo Dentro De lo que acaba De decir El ingeniero Brown Es algo Interesante Usted hace un momento Nos habló De que dentro Del costo Operativo De un vehículo Hablamos De un 35% Del costo Del combustible Pero El costo De ese transporte En cuanto Incide En el valor Final Del producto Bien Sabe Que justo Estaba revisando El índice Del precio Al consumidor El IPC El IPC Nos ayuda A medir El crecimiento De los precios La inflación Como se lo conoce Porcentualmente Entonces Pero a su vez El IPC Está dividido En varios segmentos Un segmento Particular Es el segmento Pues de transporte Que tiene su propio Índice De precios Al consumidor En los últimos Cuatro meses Se nota Un crecimiento Del índice De precios Al consumidor En el sector Transporte Si nosotros Vemos El índice De precios De un año Hacia acá Anualizado El crecimiento El crecimiento Es del 6% Entonces Si bien es cierto Hay estudios Que indican Cuál es la estructura De costos Hay otros análisis Que dice Cómo puede impactar Directamente Al costo Del almuerzo Por poner un ejemplo Lo que si tenemos Claro Y medido Justamente Por el índice De precios De consumidores Del sector Transporte Es que hay un crecimiento Importante En dolarización En dólares Un crecimiento Del 6% Anual Es un valor Importante Entonces Más allá De cuánto Afecto Ya tenemos Esta medición Lo que si está Claro Es que El ser Las gasolinas Un bien Intermedio Un bien Que se utiliza Para producir Otros bienes Va a tener Su efecto En inflación Como El primer ejemplo Que tenemos Es el sector Transporte Seguramente Puede afectar También a otros rubros Todavía no se puede Visualizar El efecto El problema Que tenemos En este momento Para poder hacer La transferencia De tecnología De un tipo De combustible Como un combustible Fósil Como son las gasolinas El diésel Etcétera Hacia otro tipo De energías Limpias Como por ejemplo La energía hidroeléctrica Que serviría Para alimentar Las baterías De los buses Es un problema Estructural Ingeniero Se desarrolló El tema De las Gasolinas Porque se pusieron Las gasolineras ¿Qué factibilidad Hay de que se Desarrollen sistemas Que apoyen Al uso De energía eléctrica Por ejemplo En el sistema De transporte La energía eléctrica En el transporte Esto es factible Pero el costo De ese desarrollo En el mundo Se está probando En este momento Para el transporte Para el transporte Industrial Digamos Porque para el transporte De automóviles De camionetas Eso se está probando Eso se está probando Ya empiezan Las fabricantes De carros A nivel mundial A vender Esos carros Y vamos a ver Cómo eso Son motores Eléctricos Que están en prueba En este momento Pero ya se anticipan Los costos mayores Al sistema Al sistema Que tenemos Hidroeléctrico Y más todavía Al que genera El problema Del petróleo Es la contaminación El primer problema Que tienen que hacer Es resolver La contaminación Que produce El petróleo Con los diferentes Elementos Que forman Parte del petróleo Tenemos el azufre Que es terrible Se forma El compuesto De azufre Tenemos el carbono Que forma Compuestos Gases Con el carbono Y tenemos Residuos Que tienen Otro tipo De elementos Que también Hay que separarlos De manera que Ese es el problema Del petróleo Y claro No hay eso En los otros elementos Pero ahí vienen Las inversiones Que hay que hacer Para que ese petróleo No contamine Y todo eso Tiene que calcularse Tiene que compararse Con la generación Eléctrica Que ya está A este momento Ya tenemos En Quito Un poquito de carros En Guayaquil Hay más carros Eléctricos Y entonces Eso ver En Quito Por ejemplo Hay cuatro lugares Para cargar La batería eléctrica Del carro Del automóvil No hay otro lugar Y yo no sé Si eso le cobran O es gratis En los supermercados Porque son En los centros Comerciales Donde hay esto Precisamente Para poder hablar De las factibilidades De la limpieza ambiental Y el costo De la limpieza ambiental Volvemos Luego de una Pausa Y retornamos Inmediatamente A mesa Análisis Política Y actualidad Muy bien Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La variabilidad y tocó un temita ahí de paso, la limpieza del ambiente a partir del uso del petróleo, la contaminación ambiental que tengo entendido y eso nos lo va a decir luego de un momento el ingeniero, tengo entendido que abona al tema del calentamiento global. ¿Cuál sería el costo o por dónde estaría el costo o cuáles serían los costos mayores o cómo se debería enfocar este costo de limpieza ambiental, de remediación ambiental a partir del uso de los combustibles fósiles? Bastante interesante. A ver, cuando hablamos de costos, tenemos un costo de remediación ambiental, pero también hay otro tipo de costos. Por ejemplo, la inversión en nuevas tecnologías. Evidentemente, países como nuestro no tienen un presupuesto ni la capacidad tecnológica aún como para poder desarrollar a cabalidad este tipo de investigaciones porque requiere de una inversión constante. La verdad, las petroleras a escala mundial y ciertos países y también universidades muy tecnológicas están enfocadas en hacer este tipo de investigación y desarrollo. Todavía no está claro. Hay luces al respecto, como por ejemplo la generación eléctrica y otros, el solar también, pero aún falta camino por recorrer porque en el tema de uso de energías fósiles no solamente va al tema de los autos o de las viviendas, sino también hay un costo importante que es el que va destinado a las industrias. Que se estima que es aproximadamente el 50% de la producción mundial va hacia las industrias. No solamente es el tema del auto. Entonces, hay que desarrollar una serie de tecnología que permita hacer un reemplazo en el tiempo y no tan solo en el auto, sino también en las industrias. Entonces, se necesita invertir mucho para poder hacer esta investigación y desarrollo. Aún no está claro, no tenemos certezas. Hay algunas chispas, algunas luces, luz al final del túnel, pero falta camino por recorrer en ese sentido. Sí, ingeniero. ¿Usted cree que tenemos tiempo como humanidad, como la tierra, para poder tratar de tener un inicio de remediación ambiental a partir de todo el daño causado por el uso de energías fósiles, como ser la huya del carbón, el mismo petróleo, el gas, etcétera? Bueno, el tiempo todavía tenemos. Yo creo que los países industrializados, desarrollados, empiezan ya a sufrir esta situación. El caso de China, por ejemplo. El caso del mismo Estados Unidos que ya mencionó el economista. Y así todo en Europa, ni se diga. De manera que yo creo que hay tiempo un poquito, pero no podemos dejar de hacerlo. El caso es el petróleo. Nosotros empezamos haciendo las cosas al revés de la razón. Teníamos y tenemos todavía una buena producción, más de 100 mil barriles de crudo liviano, bajo azufre, bajo contenido de metales, bajo contenido de residuos. Y también tenemos crudo pesado. Y lo que estamos ahora haciendo es mezclando los dos crudos para, yo que sé, satisfacer el interés de los chinos. Esto no se puede hacer. Ya tenemos que separar los dos petróleos y el crudo pesado ver quién los compra y el crudo liviano procesarlo nosotros en nuestras refinerías viejitas, que todavía sirven para eso y no sufren el procesamiento de un crudo pesado que no tiene todas las unidades para recuperar y para evitar la contaminación. La misma refinería Esmeraldas tiene problemas. Chuchufindi tiene problemas de libertad igual. De manera que por ahí empiezan los cambios en el Ecuador, que hay que volver a lo que teníamos. Y ahí optimizar qué es lo que conviene hacer con las refinerías viejitas. O se puede hacer una asociación, una compañía mixta, o se puede delegar la operación de esas plantas, lo que convenga. Pero en este momento hay que hacer las cosas correctamente. Lo que yo le digo, el mercado nacional de combustibles hay que establecer cuál es. Son motores híbridos, son motores eléctricos, son motores todavía con gasolina, con diésel. Entonces, ¿cuál es el mercado? ¿Y qué especificaciones de esos motores? Esos motores en general requieren para su funcionamiento, porque ya no se requiere aquí exigir Euro 5 como estaban antes. ¿Por qué Euro 5 no necesitamos? Euro 5 es el mercado de los automóviles y de los camionetas, etcétera. Pero ese Euro 5 nos cuesta producir. Entonces, el motor puede regularse con los inyectos. El sistema de funcionamiento de un motor ahora es tan grande, tan amplio, que puede precisamente recibir un combustible de menor número de octanos. Pero eso hay que ver en el mercado nacional. ¿Cuál es? Y ya no producir gasolina super, porque no necesitamos gasolina super. Si ajusto yo el motor con los inyectores de los carros actuales, yo puedo ponerle 90 octanos, por ejemplo. O podría bajar el contenido de azufre del diésel, en lugar de venderlo con 50 que producimos mezclando. Podemos producir 25 o 10 sin mezcla. Pero eso cuando tengamos los procesos para hacerlo, pero los motores diésel también son motores nuevos los que están saliendo en el mercado para precisamente resolver el problema y ellos seguir vendiendo los motores, los carros y los camiones. La industria petrolera en el Ecuador, ingeniero, parece que no ha tomado entonces el camino correcto. Esto es, producir gasolina a partir de petróleo liviano, no lo hemos hecho. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Alguna directiva especial? Usted dijo a la final es para satisfacer algo de los chinos. ¿Hay alguna exigencia en ese sentido? Desde siempre en el Ecuador hemos tenido las dos gasolinas. La gasolina super, la gasolina de alto octano y la gasolina de bajo octano. Siempre ha habido esas dos gasolinas. ¿Por qué ese era el mercado de carros que teníamos? No eran por los generadores eléctricos para las plantas o para, yo no sé, algún otro uso de dos gasolinas. Y esa costumbre, diría yo, siguió dándose y las refinerías producían las dos gasolinas. Porque nosotros teníamos cómo producir la extra y cómo producir la super. Pero en este momento ya no podemos producir ninguna de las dos. La extra la tenemos que mezclar con eco, con el etanol, para poderla vender, para que no contamine tanto. Y la super, la que producimos en las refinerías esmeraldas, ya ni funciona bien en las refinerías esmeraldas. Hay que mezclarla para poder vender la gasolina nuestra. El JP1 para aviones ya no podemos producir. Tenemos que importar. Porque el crudo que cargamos a las refinerías es un crudo que nos da el JP1, que sale de destilación atmosférica. De la primera destilación se produce el JP1, pero ahora no podemos porque el combustible tiene azufre. Entonces, todos esos cambios en el manejo del petróleo tienen que establecerse y reglamentarse este momento, así como tenemos que resolver el futuro del país en base de qué energía va a ser. Solar, hidráulica, del viento o nuclear inclusive, o la térmica del subsuelo. Dentro de los sistemas de producción de energía, es indiscutible de que parece que va a haber un aumento de precio el momento en que tenemos el consumo de energía eléctrica, por ejemplo. ¿Qué sería aconsejable para que la gente se vuelque al consumo de energías no fósiles, como ser energía eléctrica proveniente de las hidroeléctricas? ¿Por qué es tan cara esa energía? Bien, en realidad aquí tiene que ver con la estructura aún. No se ha desarrollado todavía la tecnología de tal forma que pueda ser eficiente desde el punto de vista económico. Entonces, podemos tener una nueva forma de energía eficiente desde la perspectiva técnica y su impacto al medio ambiente, pero en cambio desde la perspectiva económica no. De tal manera que la madurez, el desarrollo y la investigación de todos estos nuevos formas de producción de energía en el momento en que sean asequibles o tengan por lo menos la misma relación de costos con la energía fósil, entonces seguramente se va a dar esta transición. Mientras esto no suceda, mientras el costo sea aún más elevado, no va a suceder el cambio, por una parte. ¿Y por qué no baja el costo? Porque aún no están maduras estas tecnologías. Entonces, todavía falta tiempo para que, por ejemplo, el automóvil eléctrico llegue a ser competitivo con respecto a los otros autos de combustión, de fósiles. Entonces, sé que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en China ya hay una producción en masa, economía a escala de autos eléctricos que tienen un costo muy bajo. Pero estos cambios recién se están produciendo en la industria, utilizando el símbolo de la industria de autos. Lo mismo pasa en otros segmentos. Para terminar, ingeniero, usted habló de que tenemos petróleo para unos 10 años todavía. ¿Eso quiere decir, tomando la perspectiva de lo que tenemos en prospección petrolera, de lo que tenemos en reservas detectadas, confirmadas, o más o menos es un cálculo solamente por la literatura que se llega a conocer? No, esas son las reservas probadas y disponibles. No es otra. Son más o menos unos 3 mil millones de barriles que están disponibles. Y eso divide para 200 mil, 200 millones que producimos, que necesitamos cada año o que consumimos cada año, más o menos 10 años, si es que no se hacen más exploraciones de petróleo. Eso es a nivel mundial o en Ecuador. Porque podemos hacerlo precisamente el clube pesado. El clube pesado hay que seguirlo produciendo, pero cumpliendo bien las leyes, cumpliendo bien los reglamentos y la gente que vive al lado, etcétera. De manera que el manejo del futuro está en que se hagan los estudios a tiempo. Yo creo que, por ejemplo, las universidades deben colaborar en este momento con todo el desarrollo de tecnologías para cambiar las refinerías esmeraldas, porque la refinería no produce combustibles dentro de especificación. Hay que mezclarlos definitivamente. Lo que produce esmeraldas no se puede vender. Hay que mezclarlo. Entonces, para cambiar eso, solamente allí hay que poner el sistema de calentamiento, el sistema de generación eléctrica, el sistema de producción de gas, sin azufre, sin producción a la atmósfera de nada malo. Entonces, ya Esmeraldas requiere en este momento una nueva inversión, por lo menos de unos 2 mil millones de dólares anuales como Esmeraldas. Y si no, mejor todavía hacer una compañía mixta con alguien que le interese desarrollar estas cosas y hacerlo de la forma moderna, en la forma utilizando las tecnologías actuales o las que se pueden desarrollar en el futuro. ¿Es conveniente explotar el Yasuni, ingeniero? Sí, claro, sí, hay que producirlo. No tenemos más. Ese es el petróleo que ha reemplazado al petróleo oliviano porque bajó la producción del clodo oliviano. Ahora tenemos clodo pesado. Y todavía tenemos clodo oliviano en buena hora como para seguir y satisfacer la necesidad del Ecuador como país para el futuro. Porque eso nos va a permitir que no tengamos que seguir importando y subsidiando los combustibles como lo hacemos ahora. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Marlon. Agradecemos a nuestros invitados por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Como conclusión de este pequeño conversatorio que hemos mantenido, sacamos de que el Ecuador todavía tiene que dar muchos pasos. Punto uno, avanzando hacia una producción petrolera que realmente permita durante el tiempo que se va a tomar en desarrollar el uso de energías limpias, poder seguir utilizando lo que tenemos como petróleo y dentro de eso utilizar el petróleo oliviano, pero ya en una parte conveniente para el país. Por parte de lo que son los costos del transporte, los costos o la parte que representa el uso del combustible, tenemos de que si bien es cierto, representa una parte en el gasto, en el costo final del producto, pero tampoco es un costo que realmente defina un incremento fuerte en lo que podría ser la inflación. Por mi parte, les agradezco por haber estado con nosotros y nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad. Estuvieron con nosotros el economista Marlon Pacheco y el ingeniero Edmundo Brown. Gracias. Volvemos el próximo domingo. Gracias. Gracias.